Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy otro villancico que nos pedía una amiga en un comentario y el que vamos a hacer hoy es Al Mundo Paz Nació Jesús. Bueno, tiene varias estrofas, el ritmo básicamente es eso, salvo en la parte que se pica el corazón, ahí como que se pica un poquito, tienen que buscarle la vuelta. Bueno, así que si quieren nos vemos en otra canción. ¡Chau!